¿Cuánto le hago? ¿Tres? ¿Por ahí? ¿Más? ¿Más? ¿Dos? ¿Dos? Sí ¿Cuánto le hago? ¿Tres? ¿Por ahí? ¿Qué quiere ahora esta noche? Ya estamos a dejar que esté haciendo el vídeo, hombre ¡Uy, macho! Ya no vale para nada, ya, me da igual Ahora sí, la horribita Ya tengo que poner música, ya No vale Me da la pena No me da la pena No me da la pena Nada más Me da la pena Ha 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 ha